La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta A fin de seguir mostrando las diferentes propuestas gastronómicas que existen en la ciudad, del 7 al 14 de marzo se llevará a cabo el festival Oaxaca Sabe. En rueda de prensa, el chef Omar Alonso informó esta será la tercera edición del festival, organizado por un grupo de restauranteros interesados en acercar a los oaxaqueños y visitantes a las diferentes cocinas de los establecimientos participantes. En este sentido, comentó que este año son 27 restaurantes que ofrecen un menú de muy alta calidad a un precio de 250 pesos, los cuales incluyen tres tiempos y una bebida de cortesía. Asimismo, informó que la inauguración será en el restaurante Expendio Tradición el próximo 5 de marzo a las 14 horas. Reiteró que para el mes de marzo del 2016, específicamente estarán celebrando la cuarta edición, Oaxaca Sabe, con la misma dinámica y el precio de 250 pesos, como en las ediciones anteriores. Informó para La Onda, Isaac Rodríguez. Estamos empezando la siguiente semana, el 7 de marzo a las 14, con nuestros menús especiales. En 26 restaurantes participantes de la ciudad de Oaxaca, aquí en el centro, en la colonia Reforma, en Palataco, ofrecemos un menú especial, es decir, afuera de nuestras cartas normales, de tres tiempos, con una bebida incluida en 250 pesos. Esta dinámica es durante toda la semana y en todos los restaurantes participantes. En el primer menú que el Comensal consume, les entregamos un postal, les damos un sello, y la idea es que durante la semana, si consumen cuatro menús, tienen luego acceso a una vela gastronómica que toma lugar el 15 de marzo en el Museo Berber Jiménez, aquí en el centro de la ciudad, a las 8 de la noche. Es una fiesta, un festival, donde todos los restaurantes participantes llevan bocadillos, dan cerveza, aguas frescas, un estar, y el Comensal que haya consumido cuatro menús durante la semana tiene acceso a este evento de gratis. Si no se consume cuatro menús en la semana, se vende el boleto en 250 pesos. Esta es una dinámica que hemos hecho ya a través de tres años con este evento, nos ha funcionado muy bien, nos da una oportunidad de demostrar cada uno de nosotros lo mejor de nuestras cocinas, lo mejor de nuestro mezcal, y de nuestro servicio al cliente. En esta edición estamos empezando con una dinámica un poco diferente, una inauguración, una fiesta de mezcal, para retomar un poco la presencia del mezcal y qué tan importante es en nuestros lugares y con nuestra comida. Les voy a pasar a Omar Alonso de Oaxaca, para que nos explique un poco más de este evento. de este evento, ¿cómo surgió? Pues surgió a través de un grupo de amigos cocineros y no cocineros, que teníamos un fin en común, el fin de reunirnos, y aparte ofrecer lo mejor de cada uno de los restaurantes. Entonces, pasa que no nada más en Oaxaca, sino en muchos lugares, como que nada más conocemos tres, cuatro opciones y no pasamos de ahí. Oaxaca, pues creo que es el punto estratégico.